Bienvenidos al resumen de SmackDown del 16 de junio del 2023, en donde luego de ver la llegada de Roman Reigns junto a Paul Heyman y Solo Zicoa, iniciamos con una ruleta rusa para definir a los entretadores número uno de los campeonatos en parejas, y aquí la bandida británica con Joimus y Rich Holland avanzaron sin problemas hasta el final, derrotando primero a los Steve Profits, luego a los Good Brothers, al Latin World Order y al Heathrow, hasta que llegaron los Pretty Deadly con quienes dieron un buen mano a mano, en el que los Zets NXT se quedaron con el triunfo y se convirtieron hacia en los retadores para dentro de dos semanas, y donde tras comerciales los británicos aún seguirían en el quadrilátero, y entonces Sami Zayn y Kevin Owens salieron a decirles que se fueran del ring y terminan con su celebración ante lo que los europeos respondieron prometiendo que les van a quitar los títulos, y al final terminaron abandonando el lugar cuando los canadienses intentaron acercarse al cuadrilátero, luego vimos a Roman Reigns en su bastón ordenándole a Paul Heyman que fuera a buscar a Yeyuso, y tras esto vino la victoria de Selena Vega sobre Yozka, quien fue distraído por Bailey cuando tenía la victoria, lo que le costó muy caro y provocó un enojo muy notorio en la nipona con Bailey, tras esto Bianca Belair le recriminó nuevamente a Dan Pearce, y después por un paso yo vimos a Yeyuskae recriminándole lo que hizo a Bailey, y a quienes Josie Blatger vino a encarar por la forma en la que ello la había vencido generándose aquí un reto, en donde Josie retó una lucha a Bailey en la que si ella ganaba se quedaba con su lugar en Money in the Bank, ante lo que Bailey se quedó sin poder responderle dado que yo acepto en su nombre el reto. Posteriormente pasamos al efecto Waller que tuvo a Charlo Flar de invitada, aunque fue interrumpida por Bianca Belair y el saqueamiento sirvió para decirnos que a Charlo le deben una revancha desde Resalmenia, mientras que a Belair de apenas solo unos días llevando esto al inminente Turgil de Bianca que le prometió a la reina que sea contra quien sea ella va a recuperar su título. Tras esto vimos a Paul Heyman encontrándose con Yeyuso, quien le pidió perdón, aunque cuando parece que estaban llegando a un entendimiento, pues Yeyuso le dijo que si él seguía en The Bloodline, entonces Paul estaría afuera marchándose y dejando nuevamente sorprendido a Heyman por la respuesta. Luego vimos la victoria de Karion Kroos junto a Scarlett Burdoso, Rey y Stars y Miyajin, y a continuación Rey Mysterio salió a hablar de lo bueno que están haciendo con el nuevo Latin World Order, y tras prometer Santos Escobar que iba a ganar el Money in the Bank, apareció Elena Knight para la siguiente lucha en la que antes de comenzar empujó a Rey, provocando el enojo con Santos Escobar que se terminó quedando con la victoria del bloquear a Elena Knight y vencerlo con un paquetito no tan legal, lo cual no pudo festejar mucho, puesto que como el público se apagó con la victoria de Escobar, este se levantó a celebrar y rápidamente Elaine lo atacó llevándose así nuevamente el apoyo del público. Y bueno finalmente llegamos al evento central en donde Roman Reyes pidió que lo reconociera y rápidamente Yeyuso se hizo presente, ante lo que Roman le preguntó si estaba dentro de The Bloodline o no, ante lo que Yey le respondió que debía elegir entre él o Paul Heyman, y Roman terminó diciéndole que cuando él sea el jefe tribal, podrá elegir quién será su sabio, pero mientras él lo siga haciendo, pues Heyman seguirá en su puesto ya que él solo le responde al mismo Reyes y no a The Bloodline, y tras esto Roman solo se enfocó en tratar de hacerle entender a Yey que todo lo que han hecho lo han hecho como grupo, y entonces aparecería y me oso decirle a su hermano que Roman no lo está preparando para nada, sino que solo lo estaba usando para sus mismos intereses y por eso era un problema, ante lo que Roman recordaría el como gracias a él llegaron los usos a los planos estelares, aunque a su vez remarcaría en ese momento que una persona había estado en contra de que Yey ascendiera y fuera su mano derecha, en donde nadie dijo su nombre pero todos miraron a Yey y lo que desencajó a Yey, que no pudo parar de hablar para darse cuenta que todo este tiempo su hermano lo creyó menos, por lo que terminó diciéndole a Yey que estaba fuera de The Bloodline, aunque de repente dijo que él también lo estaba, y pasó a atacar con la superquica Roman, y tras ello juntos Yey y Yey atacaron a su hermano Menor solo Psicoa, mientras Paul Heyman se escapó del cuadrilátero, y finalizamos hace el capítulo con la desintegración por fin de The Bloodline, y con Roman reestendido en el centro del cuadrilátero. Y bueno, en resumen tuvimos un tremendo final de episodio, donde a su vez lamentablemente el final y el resto del episodio no estuvieron en la misma sintonía para nada, porque ese segmento fue una bestialidad, mientras que la hora y cuarenta restante solo fue un capítulo sin mucha gracia, donde si avanzaron a algunos ángulos, particularmente el de Yey y Bayley, y el de tener formalmente unos retadores para los campeonatos sin parejas, sin embargo el cómo se llevaron a cabo en general esos 100 minutos, pues en comparación al final estuvieron por completo fuera y muy lejos del nivel de ese épico y gran segmento final, siendo esto una pena el que un momento tan crucial para la historia del mejor ángulo del siglo XXI, haya sucedido en un mero episodio de relleno acompañado por un show que a su vez estuvo mucho más bajo el promedio de este año en SmackDown, quedando hacia una sensación extraña de un capítulo donde si destaca el momento hecho con Yey y Bayley, además del excelente segmento del evento central, pero siendo falto aquí que este momento inolvidable estuviera realmente bien acompañado, porque el episodio venía siendo de los más flojos y casi que relevantes del año, hasta que llegó este final en donde una vez más la mafia Samona terminó salvando un nuevo capítulo de SmackDown. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!